¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, pues ya sí, no puedo salir Vale, la manzana creo que es del mod de Repented, ¿vale? El mod de Repented Un mod de objetos que puse hace un par de días Y os lo comenté, si no me equivoco Que lo tendréis en el Discord, ¿vale? Que todavía me preguntáis Jeri, ¿dónde puedo ver los mods y tal? Tenéis una barrita abajo que lo pone perfectamente Uf, iniciar el Discord Y hay un canal llamado Isaac Mods, ¿vale? Y ahí están todos Con su descripción, perfectamente O sea, sencillo, ¿no? Nice ¿Algo bueno? La Monster Racer no es que sea la gran cosa No me gustan los orbitales Siempre lo he dicho Joder No me gustan nada los orbitales O sea, no es que no me gusten No es que me den asco Es que no los utilizo, prácticamente No los aprovecho como debería Pan, 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 pan Vale Podría estar aquí en la sala secreta Debería estar aquí, ¿no? Ya empezamos Ya empezamos Que en las zonas obvias No esté la sala secreta Bueno, obvia no Porque igual no conectaba abajo Había un obstáculo, ¿no? Roca marcada Puede haber o es mal rock O moscas Lo más posible es que haya Un cofre Está mal Moquetes Moquetes, bebé Caja de mudanza No está mal la caja de mudanza, pero No puedo darle uso ahora Moquetes Moquetes me encantan Gracias Pa, 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 pi, pa, pi, pa, pi, po, pi, po, pi, po, pi, po, po, po Vale Saco de sacos Cada cinco o seis habitaciones Me da un saquito No está mal Por un momento pensé que era Gridgulet Con el que puedes conseguir más vidas Para este personaje Ahí está Ahí está La super secreta La super secreta puede estar ahí arriba O puede estar en la sala de la L O puede estar aquí abajo En fin, puede estar en muchos sitios Tiene que comprar una bomba Y arriesgarme con uno solo Podríamos utilizar esta dinamita Que dudo infinito que esté aquí ¿Vale? Ahí, mira, qué pereza Hasta luego Los moquetes Los moquetes ahora se caen, ¿no? Papel del divorcio ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Más dinero Vale, aquí no voy a bajar Voy a bajar aquí Vamos a ir a por Mother, ¿vale? Vámonos Hay que quitarnos de encima Mother Que es un asco Eso hay que romperlo En cuanto tengamos una bomba Vamos, sin pensarlo ¿Por qué? Porque de ahí puede salirnos un... El perique chupado Que puede estar muy bien, ¿eh? Joder ¡Oh! ¡Qué rico! Por el principio no sé hablar 0.58 tier delay 1.11 de daño Qué maravilla Vale, vamos a romper estos fuegos Primero No quiero peligros Vale Ahí, con seguridad ¡No! Lost Soul No Bueno Voy a cogerlo al final ¿Vale? Voy a cogerlo antes de irme Espero acordarme Es que mantener con vida Los Soul Es muy difícil Prácticamente imposible Hombre, si consigues Mantenerlo con vida Es... Te puedes forrar, ¿sabes? Pero... Podemos donar aquí Pero vamos Espérate, hagamos una cosa Y es quitar esto de en medio Tira para allá Bobo Vale Y podríamos abrir O el dorado Voy a abrir mejor el gris Yo creo Que el gris tiene más probabilidades De darte bombas Y llaves, ¿no? O me lo estoy inventando Quizás me lo estoy inventando Bueno, dinero ¿Puedo estar aquí? ¿Sara secreta? Pero no tengo nada ¡Uh! Bomba Restock ¿Por qué salen tantas restock ahora? ¿Han metido parche? Del Isaac Eh... Me llevo el cono, tío What the... Vale Podría llevarme Esto seguro Ah, doble bomba Nice Bueno, podemos meter aquí Más bien un restart, ¿no? No me interesa nada La wild card Tampoco me interesa, ¿no? Un PHD sí que puede estar bien Vale, un PHD sí que me gustaría, ¿eh? ¿Sara secreta aquí? Vale, maravilloso ¡Pam! 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 Más tier delay 0,57 Bien Disparamos aquí De puta madre Vamos a abrir esto Quita Bastante troll, ¿no? Nos llega a dar ahí Una stapler Una grapadora Vaya triunfada sería eso Ojito ¿Bombas? Por favor Bueno Uf, pegó muy bien, ¿eh? Ahora Hombre Pacto, papeles, el divorcio Qué rico Esa bombita Me viene muy bien Qué maravilla Ace of Spades No Qué pena Qué pena Hay un cofre gris Arriba Joder Qué mala suerte Hermano Aunque son unas bombitas Unas llaves Perdón Unas monedas Joder Mala suerte Tío Vale, acordaos que hay que coger los soul, ¿vale? Que lo hemos dejado arriba Speedball Me gusta Y hay que entrar aquí Ok Y molaría mucho que ahora soul me diera un objeto Molaría un montón De verdad Porque a los soul seguramente vamos a perderlo Qué salvada me ha hecho la manzana Pero escúchame ¿Cada cuánto ocurre eso? Qué salvada me ha hecho Por eso estoy grabando Tengo audio Sí Uf, casi entro ahí Casi la cago Bueno Vámonos ¿Qué me das? Me ha dado corazones Hijo de puta eres Vale Caja secreta The with Hostia, chicos Qué putada Creo que solo Antes disparaba tres Ahora disparo dos por cada lado, ¿no? Uf Pero bueno Son espectrales Al menos Qué putada, tío Hostia Qué cagadón Ala, a la mierda Qué asco El de soul, ¿eh? ¿Y si tuviera un pequeño Jolimantel ese personaje? O sea, ese trinque Lo que sea Vale Una de la suerte Por cierto Con Experimental Pills Si tienes PHD Ya no te baja nada, ¿vale? Que me olvido siempre Y os estresáis No tengo mapa Pero tengo el espejo arriba A ver, de full Lo mismo que the ermite Así que Pero si lo uso ahora Me voy a perder Seguro, vamos Pero me ha quitado Un disparo, ¿no? El de with El modem Valdría la pena Llevarnos el modem A mí son objetos Que siempre me ha gustado Pero contra modem Quizá no sea la mejor opción ¿No? Bah, me lo va a llevar, chicos Va a ser un par de cojones Que además duplica Las recompensas ¿No? ¿También? ¿O algo de eso? Creo que el modem Te duplica las recompensas Creo Vale Vale Está el fuego blanco atrás Y el espejo Estaba arriba del todo Eh El router El buen router Tiene probabilidad ¿Vale? De duplicar las recompensas Creo que no ocurre siempre Si no es con probabilidad Hostias Te lo odio yo bastante, tío Vale A Sin Diagonal Se lo explico, ¿eh? En verdad Puedo morirme, ¿eh? Perfectamente Ahora mismo Vale ¿Me curas? Vale, gracias Oh El lipstick Vale Aspecto más Lamentable Maravilloso ¿Lo vamos a romper aquí? Nada, tío No tengo suerte Espérate Voy a quitarme Esto, 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 esto Los cuernitos, sí Los cuernitos molan Vale, con cuidado, ¿no? Cuchillo Dejamos estas monedas aquí ¿Dejamos estas monedas aquí? Sí, ¿no? Para cogerlas luego Si nos hacen falta Una rica moneda de 10 Que había en la tienda Que había en la tienda Que nos interesara No me acuerdo Ah, el router Que ya lo cogimos Me da un poco de panic El boss No os voy a engañar, ¿eh? Me supongo que hemos venido a jugar, ¿no? ¿Aquí qué hay? Vale Rango no me interesa del todo Voy a reventar Que me subes la... Ah, no, no me sube nada Porque ya hice el boss No hay probabilidad de nada A tu casa, crack A ver, si la cosa se pone fea con el boss Tiro The Hermit, ¿vale? Busco las monedas Busco las monedas que deje atrás Y listo Que atrás dejamos unas cuantas Vale, maravilloso Estoy atontado Vale 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 Vale, bien Matchbook No me vale ni nada el matchbook, ¿no? Bueno, me da bombas Me da la cerilla Pero... Es que no me vale ni nada, tío Ah, yo diciendo No, si me deja dos de vida No me puede, coño Soy The Lost Me ha quitado el escudo Y casi muero Simplemente por eso Vale, pero bueno Le hemos echado un par de cojones Se me ha ido la olla totalmente Los moquetes han hecho su función, ¿eh? Están haciendo su función realmente Moquetes a 5.30 de daño Pues oye No está nada mal Dinero Dinero Y para casa Que era... Aquí Opa ¿Tenemos el cuchillo? Sí Tenemos The Hermit Nos vamos Vale Vale, para abajo, ¿no? No Sí Sí, vale Joder Yo dije, no Vale Aquí entramos a minas Sí ¿Qué cojones es esta habitación? ¿Y la música? Bien, pues The Tower ¿The Tower otra vez? ¡Ojo! ¡Hola! Master Delay ¿Qué está pasando? ¿Y esta habitación, gente? ¡Wow! ¡Qué pedazo de habitación! ¡Hola! ¿No habéis flipado como yo? Yo he flipado, ¿eh? Con esta habitación Vale, me voy a llevar diempres Para el boss A ver si consigo Una monedica Para poder abrir esto Tengo tranquilidad Sin mucho miedo Vale, maravilloso Esto me gusta, ¿eh? El disparar eso Y lo que duplica el valor de las monedas También está de puta madre Vale Vale, quiero probar una cosa Chicos Que puede ser un poco risky, ¿vale? Quiero probar algo Bastante risky ¡Ey! Tengo The Soul todavía ¿Hay algún fuego? Vale, aquí Vale, quiero probar una cosa A ver si me sale bien Vale Sí que me ha salido bien, sí ¡Yes, modo! ¡Joder, gerir! ¡Mierda! ¡Oh! Es verdad que si me quedo quieto También Hace teleports Vale Hostia, pues casi palmo, ¿eh? Con la bobada Casi me muero con la tontería ¡Dios! Aquí hay otra moneda Vale Bueno, pero ha sido Ha sido una masterplay ¿Os me vais a decir que no? Ha sido una puta masterplay Bueno, pues Podría haber estado ahí, yo creo Eh... Hace tontito Hay que darle dinero Pero primero vamos a ver la tienda, ¿no? Más cofres dorados ¡Holy shit! Duplica tus bombas Eh... Eh... Bueno, pues mira Hay que buscar entonces ¡No! Llave Estaba sobreviviendo Había sobrevivido como un champion Haciendo llaves Casi lo abro sin querer Vale Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y voy a romper esto Que me da más probabilidad de... De pacto Vale ¿Ya ves? La corona rota Me gusta a mí mucho Hombre, no me da muchas cosas, ¿eh? Realmente Creo que prefiero esto A mí la corona rota Ya sabéis que me flipa, ¿vale? Es un objeto que me flipa Lo voy a seguir con este tío Pues el tier delay Y el daño escala muy mal No, el daño no El daño escala bien Lo que escala mal es el tier delay Pero objetos de daño no tengo Salvo... Claro, por eso no me está dando tantas cosas La corona rota No me está dando tanto daño Porque solo tengo de pacto ¿Qué había aquí? A corazones, ¿no? ¡Hostia! Pues con la llave en esta sala Nos vamos a hinchar, ¿no? Uf, qué rico Pues con la llave de mamá En la sala dorada aquella Nos vamos a puto hinchar Uf, la Cracket Crown Es que a mí la Cracket Crown me encanta ¿Cuánto me da el tier delay? ¿Ser con 0,7? ¿Ser con 4? ¿Ser con 36 de daño? Me da muy poquito de todo realmente O sea, no me enrenta mucho, yo creo Pero antes de abrir la sala el tesoro Y estos dos cofres Vamos a abrir los otros, ¿vale? Los dorados De la otra sala Porque ahí pueden salirnos más llaves 100% Con la llave de mamá Seguro Por cierto, no tengo la campuesta Porque es súper tarde Son las once y pico de la noche Y no me apetece poner los focos, chicos Llevo todo el día aquí Ah, ni una llave Ni una llave Tier delay Eh, llave Ni una llave Fantástico Qué bien, ¿no? Bastante guay The Hermit Espérate Cinco Cinco cofres Y en ninguno Me ha salido una llave ¿Cómo te quedas? Vale Eh, quítate esto Esto sí ¿Esto qué hace? El tornillo me lo deshabilita Eh, la carilla me mola Vale, sí, está guapo, ¿eh? Eh, voy a quitarme speedball No me gusta Tener eso clavado atrás Ah, no, pero claro Me lo pone La cara esta Ok, pues la habitación La habitación secreta ¿Dónde está? ¿Puede estar conectada? No, con la autorada No puede estar conectada Tiene que estar entre la tienda Quizás No, tampoco puede estar Conectada ahí, ¿no? Me cago en su puta madre Loco, que difícil a veces Encontrar la sala secreta, tío Pero bueno Tengo bombas doradas Acabo de darme cuenta Voy a probar en todas partes Aquí no va a estar Aquí tampoco Aquí tampoco Vamos a romper todo esto Mierda, gerio ¿Qué es eso? Something wrong Es que ni merece la pena La verdad ¿Eso se considera una píldora buena? ¿Eso se considera una píldora buena? Vale, aquí tampoco Habrá en todas partes Me da Ahí no puede estar Ahí tampoco Eh, a ver si chiquitín me da llaves Dame llaves Joder, no me puedo quedar quieto, tío No, bombas no, loco Llaves, 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 llaves Ay, la madre que te parió Pelotudo No puedo llegar a estos cofres Aquí tampoco puedo entrar Qué pena Aquí no puede estar Ni de coña Chicos ¿Dónde cojones Está la sala secreta? Aquí no está Aquí tampoco Básicamente porque ahí no puede estar ¿Pero dónde está? Encima de la tienda, quizá No, encima de la tienda no puede estar He pulsado esto sin querer De la rabia que me está dando ya ¿Pero dónde? ¿Encima de la moneda? No, tampoco puede estar ahí Aquí arriba no puede estar Ni de coña Imposible Pero, ¿hola? Gente Aquí ya probé Aquí Aquí no puede estar Y aquí Ahí tampoco puede estar Aquí ¿What? Vaya sitio más raro, eh Telepills Vaya sitio más raro, tío Y nos dejamos un montón de cofres Pero bueno Todos los cofres dorados que había Y no hemos podido coger O sea, ninguno me dio una llave En serio, tío ¿Te lo puedes creer? Bueno A ver si el boss al matarlo O donde Donde el ángel Si es que sale el ángel Hay llaves Confiemos, eh Confiemos, chicos En el sacrificio En los pinchos también puede haber algo, eh Eh Sumito Bueno Ala A tu puta casa ¡Qué suerte! ¿Qué probabilidad había de que este ángel Me diera una puta llave dorada Para abrir los seis cofres dorados Que quedan en el piso Madre mía Madre mía Qué suerte Yo dije Haber sido donde el ángel ¿Sabes? Toma Eso no está mal tampoco Es una mierda Pero Uy, qué puto asco El ojo ese de atrás Me da bastante asco El ojo ese de atrás, eh Ahora se lo quito No os preocupéis Ahora se lo quito Uy, qué grima me da Por Dios Something wrong Vale Squizzy Dinero No creo que me dé más tier delay Tengo el cap, ¿verdad? 0.43 Vale Ahora sí tengo el cap Bueno, podría haber cogido esto Para aumentar el Bueno, da igual Sí estoy casi el cap ya Vaya sala Vaya sala, eh Jamás la había visto Espera Voy a quitarle eso Puto asco, tío ¿Dónde está? ¿Cuál es? Esto Uf, qué asco me da, tío Un momento ¿Te imaginas Magic Moors De alguno de estos? Eh Eh ¿Qué es esto? Shot speed up Vale Pues ni tan mal Ni tan fucking mal Chicos Muy buen piso Me queda la habitación De los pinchos Pero nada me garantiza Que al entrar Vaya a salir Porque si recibo daño Ahí dentro He muerto Si recibo daño Dentro He muerto Así que Pasando Aquí podemos meter dinero Bueno, puedo guardarlo Para el siguiente piso Mejor Y así activamos más probabilidad De sacrificio De sacrificio De pacto Ahora es cuando En el siguiente piso Ya no hay más tiendas ¿Sabes? Vale Vamos a minas 2 Vámonos Minas 2 Chicos Ska 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 Planetario Con 1% Os lo podéis Bueno En fin Yo ya me creo todo En este juego Tenemos sol Y tenemos Pluto Que me da tier delay Y me hace significativamente Más chiquito ¿No? La puta manzana Tío La putísima manzana Tío Que chiquito soy Ah, y te permite romper el cap ¿No? Uff Que delicia Si no tuviera el puto Squizzy Un planetario En el que tengo Dos opciones Que rato Tío Otra vez de tower Hermano O sea Lo de tower No tiene puto sentido Ya Me dan 30 Towers En cada run Gente No es normal Vale Esto me lo va a llevar Que charge baby Es total Vale No funciona Speed up Vale Why not Speed up Me lo llevo todo ¿Sabes? ¿Por qué no? La pregunta es ¿Por qué no? Y aquí meto dinero Man salva Vale La probabilidad Hace que se rompa Vale Es que mira Que tengo Tengo castigadita Duplica tus llaves Vale Espérate A ver si conseguimos Más llaves Me encanta Que el puto Me haya permitido Romper el cap Me pone muy cerdo Muy cachondo Lo que me gustaría Es tener mejor Sinergia en las lágrimas Que chiquito voy ¿No? Que chiquito soy Mejor sinergia En las lágrimas O Algo tío Algo que se cargue El width este Technology O Dreamstone No sé Tío La lágrima me ha dado Y me ha hecho teleport Vale 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 Tum 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 Vale 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 De mug Está bien Gracias Vale 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 Uh Duplica más mis llaves 14 llaves Pues si me faltaban El anterior Toma Vasculitis Es que no me gusta Vasculitis Nunca me ha gustado Ese objeto Nancy bombs ¿Cuál era Nancy bombs? Ah Que las lágrimas Las bombas Podían imitar Cualquier cosa ¿No? Creo que El de las bombas Imitaban cualquier cosa Coño Esto ya lo cogí Bueno Genial Vale Pues Vete a buscar el cuchillo Anda Pabila Es algo útil Con tu vida Vamos Un planetario ¿Sabes? Un planetario Con un 1% En el que hay un Pluto Muy bien Thank you Ah Por cierto Ayer en el directo Me preguntaron ¿Cuál era mi canción Favorita de Repentance? Es esta Me encanta La canción del planetario Me encanta Creo que es un remake De la de Anti-Birth ¿No? Pero me gusta mucho más esta La de Repentance Mucho, mucho más Vale Te quitas de enmedia Por favor Para poder coger la bomba No, de soul Se lo estaba marcando Que mierda El objeto Vale Tenemos el cuchillo Pues Pim Y pam Vámonos Se lo estaba marcando De soul Es muy difícil Mantener con vida El tonto ese Muy, muy, muy Uh, ¿se hace blind? No, tío Vale Vale, a ver Cómo es esta vaina Perfecto Qué asco De soul Tío De verdad Te lo digo Vaya putísimo Asco De objeto Es lamentable Me ha dado Para hacerme teleport What? Tum, tum, tum El perfume El perfume También rompe el cap ¿Vale? El perfume de mamá Y... Bueno, soy mil También Hay ciertos objetos Que rompen el cap La vela Creo que también Te permite romperlo Grande Buena Bloodbuck No me vale para nada Tum, tum Tum, tum 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 Eh Alma de Lilith Añade un familiar Al azar Uh Obsessed Fante Imagina que me da Sidefly Derecha mismo My reflection My reflection Me gusta Lo que pasa es que al tener Tanto rango Las lágrimas no vuelven ¿Lo veis? Les cuesta mucho volver My reflection Qué pena Tengo tanto rango Que a las lágrimas Les cuesta mucho Volver Bueno, directamente Creo que ni vuelven Confesionario Vamos a reventarlo Vale, puedo morir Perfectamente ahora, ¿no? Vale, gracias Gracias Deja algunas monedas por aquí Anda Deja algunas monedas Esto era Redroll De los pickups Del suelo, ¿no? Bueno, pues dale Puedo ver para siempre Está muy guay Rompe Rompe De la sala De la sala del dado Pero os juro Que me acordé Literalmente Cero De que había un arcade Pam, 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 pam ¿Qué pasa, coleguita? Creo que algunos enemigos No pueden darme De lo chiquito que soy Creo que no me dan Vale, lo que vamos a hacer es Por supuesto Llevarnoslo todo Fanny pack Mom's coin Joder Shot speed Shot speed Shot speed Y tears up Uh, 0.57 Ah, una vez rompes el cap Ya puedes romperlo para siempre O sea, ya puedes escalar infinito Ole Vaya habitación Y los efectos de estado Vale, que hay de estos Ok Vale, tengo una moneda Pues si la cosa se pone fea Algo es algo Ah El buen teleport Que me salvó al principio Penta clama Let's go The body No me vale para nada Jeje La reventada, ¿no? Vamos a reventar todas las urnas A ver si hay algo Aunque no busco nada en particular Opa Nada, eso había basura Bueno, chicos Está muy bien esta run Muy guapa, eh Muy guapa esta run, tío Otra vez blind Me estás puto vacilando Qué asco las maldiciones de este juego Coño En la segunda partida En el segundo archivo Me las voy a quitar, eh Te lo prometo En el segundo archivo Me las quito Pesadas que son las maldiciones Loco Pesadilla, loco Eh, no sé lo que es Ah, la de soul muerto otra vez Vaya basura, eh, tío Hostias Hostias Esto es muy feo, ¿no? Bueno, soy tan chiquito Dame Quita Qué chiquito soy, tío Voy hacia arriba No funciona Botón del pánico Está guapa La BSO de Mausoleo Da muy mal rollo Cumple su función Cómo te acostumbras A jugar con Weave Es increíble Un poquito más de suerte Estaría guay Para tirar más moquetes Esto mismo Birch's Eye Uh Birch's Eye ¿Cuál era? ¿Que tiraba fuego? Sí, tiraba fuego, ¿no? Tira un fuego Bastante tocho, creo A ver, no me puedo ir Sin la tienda ¿De acuerdo? ¡Ole! El teleport ¿Eso es una vez por habitación? Es como un Holy Mantle Entonces, ¿no? Es como un Holy Mantle Entonces Cuando vas a recibir daño Te mete un teleport Vale, aquí me lo he comido Lo que no sé Porque a veces sí Y a veces no Supongo que irá Por probabilidades Vale, esto me lo voy a llevar Por supuesto Mom's Box ¡Qué pesadilla con moms! Con moms y moms Keepers Keepers Bargain Devil Deer Use Coins Instead of Hearts Coño, eso no está nada mal, ¿eh? Es un mal item ¿Y esto? Tarot Cloth Nada, pero tengo que llevarme esto Esto me puede salvar el culo La Moms Box me flipa, ¿eh? O sea, es que No te voy a engañar Que la Moms Box A mí me encanta Pero creo que El níquel este Me va a salvar Y me está salvando De muchas cosas Creo que prescindir de ello Pues buscar Que trinque Los moquetes están de puta madre Ya Vale Como no voy hacia abajo Me voy a llevar esto Que es bastante daño Y... Para allá, ¿no? Hostia, que putada, ¿no? Tener que disparar Así en diagonal Vale Ha estado bien Let's go Buenísima, chavales Buenísima 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 Eh, aquí pasa el impacto de ángel Todavía Qué guay Ah, porque eso se considera útero Supongo Así que si conseguimos Mantener con vida A The Soul Antes lo digo Antes lo digo La basura, tío El puto The Soul Yo lo siento Yo lo siento Pero me parece una mierda De The Soul Me parece una mierda La única vez que consigues salvarle Es cuando lo coges O sea, si lo coges Como hice yo Al acabar el piso Que lo coges y bajas Es la única forma De que sobrevivas El mierdas ese Yo creo que Debería tener un Holy Mantle Pero un Holy Mantle De un uso Una Wooden Cross Creo que estaría guay Que tuviera una Wooden Cross Vale, ¿qué voy a sacar de ti? Puedo sacar un Rotten Baby, ¿no? Pero no me caes bien Nada, aquí igual Sacaré eso en todo Nada, todo mosca Mucho rato Pa' que me dé una mierda Ya verás Paso, me da pereza Tú sí Tú sí me gustas a mí Tú sí me gustas Porque tú puedes darme Un mapita Una brújula Un mapa Un mapa de los secretos Un mapa azul Pero me vas a dar vida, ¿no? Seguro ¡Ey! Una credit card Pero ya no hay tiendas Aunque me sirve para Para un pacto, ¿eh? Si me sale un pacto con el diablo Me lo llevo gratis Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? Voy a llevarme la credit card ¿Vale? Por si acaso me sale pacto con el diablo Me sale gratis Demun, pues venga Demun Grande Buenísima habitación Hombre, sería Ultra raro Que me saliera Un pacto del demonio Ahora Teniendo casi un 60% De ángeles Sería tope raro, tío ¡Eh! No lo he cogido No, 0.03 Hasta ahí llega el cap Vale Nada, pasó Curvet horn Son dos de daño, chicos Pero claro Moquetes son moquetes, ¿eh? Nada, prefiero moquetes Moquetes están muy, muy bien Uf Dejar cut Curvet horn Duele en el pecho, ¿eh? Hostia Que si duele Hostia Que si duele Hostia La manzana Como va a salvar el culo Hostia Que si duele Dejar cut Curvet horn Curvet horn Dorado Uf Cuatro de daño Extra Cuatro, ¿eh? Y si tiene la Mons box También aumenta A seis Sí, ¿no? Creo que Curvet horn Dorado Con Mons box Te aumenta A seis de daño, ¿eh? Que es una locura Tengo las lágrimas Muy pochas Para hacer esto ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es un bug? ¿Esto ha sido un bug? ¿Qué acaba de pasar? No he entendido No he entendido nada No he entendido nada He perdido mi oportunidad de pacto Eso creo que ha sido un bug, ¿eh? ¿Qué cojones? Acaba de pasar Chicos Pues nada F credit card Siempre te recordaremos Gracias Hala Hostias Experimenta el build De caballo Más de esto Qué guapa es, ¿no? Toda sangrienta Más rango Más rango, ¿sabes? ¿Te has preocupado? ¿Estás preocupado por el rango? Toma rango A ver, yo supongo que eso es un bug O sea, jamás me había pasado eso, ¿eh? Credit card Credit card Mira cómo le haja la vida con los moquetes Chicos, los moquetes son 10 veces mejores que Curvedhorn Hacedme caso Mira cómo le chupan la vida Uf Mira cómo se la chupan Qué barbaridad Vale, tú cosa, crack ¿Qué ha pasado? Ah, buen teleport, ¿no? Me estaba rascando la cara Yo creo que con Pluto va a ser difícil que me dé, ¿no? Me ha dado porque me ha hecho teleport encima de ella, creo Cosa bastante justa, la verdad Muera esa señora Otra vez, ¿dónde estoy? Vale, está muerta, está muerta No me gusta nada la manzana Bueno, me gusta, pero no me gusta que me haga teleport raros, ¿eh? No me gusta que me haga teleport raros Vámonos Me ha dado Keeper's sack No sé lo que es Pero me he quedado ultra rayado Chicos, me he quedado ultra rayado Con lo de la habitación esa del error Qué cojones En fin, espero que os haya gustado la run Si es así Ya sabéis que podéis suscribiros Activad la campanita Dejad un buen like Y un comentario Que son cosas Joder, que no cuestan nada Son gratis Y ayudan un montón al canal Gracias por verme Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Chaito